Zubat, en un min... ¡No! ¡Pero cómo que no! ¡Soy Batman! ¡Ey, ey, ey! ¡Me ha caído! Luego aquí va una polla y... ¿Qué? ¿Pero qué coño? Esto no estaba en el guión. ¡Grillo! ¡Lugres, deja el porno! Zubat es un Pokémon especie por culera que vive en todas y cada una de las cuevas del mundo. Su nombre proviene del sufijo Bat, que significa murciélago. Y Zu... de... ¡Su puta madre que pensado! Zubat fue creado con un propósito. Hacer a la empresa de los repelentes la empresa más rica del mundo. Tengo más hambre que el perro de un ciego nomás. ¡Pero si el ciego eres tú, gilipollas! ¡Ey! ¿Pero qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Y yo que me alegro? ¡Ejo tu madre, la hueona chingona! ¿Te parió de sacarte la lechita roja esa? ¡Ah, mirad! ¿Veis la pared esa de ahí? ¡Sí! ¡Sí, ándale, decilo! ¡Pues yo no lo vi! La gente está hasta los huevos de los Zubats y Game Freak no hace nada para solucionarlo. Prometemos recortar los Zubats de las cuevas. Esa misma tarde en las oficinas de Game Freak. ¡Necesitamos ideas para los Pokémon en las cuevas! ¡Zubats! ¡Pues no sé! ¡Tentacools! ¡O Zubats también! ¿Y si recortamos los Zubats? ¡Despedido! A este paso, claro, el siguiente juego de Pokémon será el Pokémon Z. ¡Sí! ¡Pero Z de Zubat! ¡Pero qué te dices! ¡Zubat es mi Pokémon favorito! ¡Dislay! ¡Me salió una vez uno verde y ahora es mi Pokémon más fuerte! Pues claro, gilipollas, si te has topado con 800.000.379 Zubats, es normal que te encuentren más de uno malito de la barriga. ¿Por alguna casualidad solo has jugado en la quinta generación de Pokémon y no has sufrido nunca el bullying de los Zubats? Pues aquí te dejamos unos vídeos que nos han pasado los afectados por el bullying Zubatista. ¡Si voles, mi tuñi! ¡Y! ¡Oh! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Aaah! 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 ¡No! 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 ¡Bueno! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!